¡Suscríbete al canal! En el repechaje nosotros acá les exponemos el panorama de la Conmebol presentado por Guateprenda y luego una promoción para nuestros televidentes. Arrancamos nuestro tour de la Conmebol, la eliminatoria mundialista en la altura de La Paz, en donde Brasil y Bolivia se enfrentaron y cosecharon un 0 a 0 en un partido que no tenía mayor trascendencia, pues Brasil había sido de los primeros equipos en decir presente en la Copa del Mundo Rusia 2018, mientras que Bolivia ya hace rato estaba eliminado. Otro que negoció un empate, pero este sí que era importante, fue la selección de Uruguay, que visitó a Venezuela. Ese partido también terminó 0 a 0, sin embargo, ese punto le representó el boleto a Rusia a la selección celeste. Quien no pudo con los peruanos fue Argentina, contó de que los llevó a la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, pero igual vimos a una selección albiceleste sin trascendencia en el juego ofensivo, sin ideas, y muy lejos de la Argentina que todos esperan, dado las figuras que tiene en su plantel, aunque San Paoli dejó a varios en la banca. Un 0 a 0 que complica muchísimo la clasificación de Argentina al Mundial, y todo lo contrario, un muy buen resultado para la selección de Perú. Quien se metió de vuelta con todo en la eliminatoria mundialista fue la selección de Chile, que recibía a Ecuador Vargas, unida en ventaja a los chilenos al minuto 22. Sin embargo, Ecuador estaba logrando un empate importante y sorpresivo con este gol de Ibarra al 84. Pero un minuto más tarde aparecía Alexis Sánchez, para el gol del triunfo para los chilenos, que los mete con todo en la pelea para Rusia 2018. Otro que no se quiere rendir es la selección de Paraguay, que visitó a Colombia. Parecía que el equipo cafetero se quedaba con los tres puntos en casa, cuando al 79, Radamel Falcao García anotaba el gol para los colombianos. Pero Cardoso al 89 empataba para los guaranís. Y luego, al minuto 92, Sanabria le daba un triunfo sorpresivo a la selección de Paraguay. Los deja todavía con posibilidades. Aquí están las posiciones. Brasil ya clasificado al mundial con 38 puntos. También ya se metió Uruguay, que tiene 28. Chile y Colombia tienen 26 puntos. Perú 25. Argentina 25, pero en el sexto lugar por goles. También, todavía con posibilidad, Paraguay con 24 ya eliminados. Ecuador, Bolivia y Venezuela. En la última jornada, que es el martes, Ecuador recibe a la selección de Argentina. Ya recuerden, Ecuador eliminado. Brasil recibe a Chile. Importante partido para los chilenos. Paraguay tendrá el lujo de recibir a Venezuela en casa, casi asegurando ahí los tres puntos que los deja en la pelea. Uruguay recibe a Bolivia. Uruguay está metido y un partido importantísimo porque los dos están en medio del sándwich de la clasificación. La selección de Perú recibe a Colombia. Y seguimos acá en zona deportiva. Estamos en Guateprenda, en Megacentro, con Mónica Barraza. Ya vamos a conocer también a una cliente muy especial de estas tiendas, que se llama Aida Arriola. Pero antes, Mónica, pues para seguir examinando, que cada vez es más eficiente el proceso en Guateprenda, ¿verdad? Es muy sencillo. Es correcto. El cliente únicamente se presenta a una de nuestras 72 tiendas, presenta su DPI, trae su garantía. Puede ser joyas de oro, equipos de sonido, televisores, consolas, laptops, línea blanca, artículos de hogar. De música también. Lo bueno es que ahora en Guateprenda recibimos de todo. Si funciona, tráelo. Es rápido el proceso. En menos de 20 minutos, el cliente sale con su dinero de nuestras tiendas. Lo bueno también es que los artículos que dejan tienen unas tremendas garantías de seguridad. Son guardados bajo estrictas normas de seguridad, empacados y sellados. El sello se rompe al momento que el cliente retira su garantía. A todas las personas que nos ven en zona deportiva, recibirán el 20% adicional en su empeño. Así es, un 20% de incremento en las 72 tiendas de Guateprenda. Así que aprovechenlo, porque recuerden que en Guateprenda recibimos de todo. Si funciona, tráelo. Vamos a conocer ahora el testimonio de una cliente muy especial de Guateprenda. Y hoy vamos a conocer a una de las clientes más frecuentes y es Aida Arriola. La señora llega a Guateprenda desde el 2010 en Tiquizate. Aida, pues con el saludo, bienvenida y cuéntanos cómo llega la primera vez usted a Guateprenda allá en Tiquizate. Pues señores, la verdad es que yo llegué a Guateprenda porque como les decía anterior, uno dice pues lo tengo todo, pero es mentira. Siempre algo hace falta y Guateprenda es el punto para solucionar todos nuestros problemas. Pues son muy colaboradores, muy honestos, muy gentiles, muy buenos precios y pues en nuestros préstamos pues nos considera mucho. ¿Cuál fue la naturaleza del problema la primera vez que usted llega a Guateprenda? Pues la primera vez que yo llegué a Guateprenda fue por los estudios de mis hijos. Y yo busqué solución en otros lados, pero no me la dieron. Luego en Guateprenda pues es un lugar muy bonito, atienden rápido, muy amables y con todo el honor que se merecen. Cuéntenos, después de Tiquizate también usted pues ya acude a otras tiendas acá en la capital. Ya luego de Tiquizate pues me mudé para acá, para San Juan Zacatepeques y ya luego investigué, verdad, de Guateprenda, Plaza Florida. Y entonces yo estoy muy contenta con el servicio de todos ellos, sirven bien, son rápidos, muy amables, muy bonito su forma de ser y me ha llegado mucho. Lo bueno es que hay 72 tiendas a nivel nacional que pueden pues resolver estas situaciones para clientes como usted. ¿Seguirá utilizando Guateprenda en un futuro para cualquier necesidad que se le vaya presentando? Oh sí, porque estoy muy contenta de sus preciosos servicios. Pues como digo siempre, son muy amables y todo está bien bonito. Muchas gracias entonces por su testimonio y recuerda que en las 72 tiendas de Guateprenda a nivel nacional recibimos de todo. Así que si funciona, tráelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!